El mencho, líder del cártel Nueva Generación, CNG, pactó con la guerrilla comunista colombiana del Ejército de Liberación Nacional, ELN, para el tráfico de cocaína de ese país hacia Manzanillo, Colima, y a Estados Unidos, de acuerdo con investigaciones de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia. En el informe enviado a El Universal se menciona que por cada kilogramo de cocaína la guerrilla cobró 70 dólares y que gracias a esos nexos fueron utilizadas localidades de las costas colombianas del litoral pacífico, en los departamentos de Nariño, Chocó y Valle del Cauca para enviar la droga oculta en veleros, pesqueros y lanchas. RZ, visité cinco times, cinco visits today.